Bien, este es el integrado de un televisor Sony el cual tiene malo el MCZ3001 que es el integrado de la fuente utiliza en la fuente en este televisor en alguna vez de a tanto presionar el botón de power en algún momento enciende entonces cuando está así todavía se puede rescatar se le pueden hacer varias cosas un reseteo se le ponen ahí algunas resistencias algunos capacitores y logra funcionar pero no es por mucho tiempo entonces una solución definitiva sería colocarle una fuente aparte como podemos ver aquí ya le saqué el integrado se le desactivaría esta fuente por completo simplemente se desconecta y se conecta otra fuente aparte como por ejemplo esta que tengo aquí que es una fuente de otro televisor solamente se recorta en lo que es la fuente y se le buscan los voltajes este que tiene un voltaje que sería en el B positivo y los dos voltajes sería uno del audio y el otro del sistema bien pues se le conectaría en uno de los relays trae un relay que activa el desmagnetizador que es todo este rollo de cable que trae alrededor y el otro relay es que activa toda la fuente en ese punto es donde se conectaría a la entrada de la otra fuente a la entrada de 110 o 120 y los otros puntos se les conectarían ya sea aquí en el B positivo que son donde tiene el capacitor más grande el de 160 voltios y en este caso trae dos voltajes uno que es para el amplificador de audio que es aproximadamente como de 15 voltios y el otro voltaje que es más o menos como de 12, de 9 o 12 voltios bien ya está conectada en este televisor que trae los dos voltajes en realidad se le puede si la fuente trae un solo voltaje que es más o menos como de 15 voltios se les puede poner en junto en los dos el del audio y el del sistema se pueden poner en junto la única diferencia es que si se pone separado pues trabajaría lo normal ahora al estar los dos juntos podría ser que al al ponerle bastante volumen podría parpadear un poco la pantalla podría temblar un poco pero si funciona normalmente funciona bien ya está instalada y se escucha el ruidito que hace la fuente esta es una solución definitiva se ve normal no está la pantalla más corta no se ve alguna diferencia bien le colocamos el cable las pastas no llegan ahora el B desarrollada por expertos inspirada en ti porque viña 2020 ya está aquí viernes 28 de febrero Ozuna tenemos ya la posición del asaltamiento desde ayer grande del mundo del 23 al 28 de febrero esta es una solución definitiva para este este problema de este integrado que es bien común que se dañe con todas las otras cosas que se le pueden hacer de calentarlo de resetearlo ahí tengo otro video donde se puede resetear pero siempre siempre vuelven a dar el mismo problema ahora con esto si es definitivo queda funcionando a no ser de que la la fuente no aguante y se queme pero la mayoría de estas fuentes son son resistentes solamente que se queme el integrado el transistor el horizontal si la fuente no es commutable si se puede se puede dañar pero tiene un tamaño normal el sonido también lo tiene normal la tomaron en el lago cuando tu padre se rompió y no parpadea entonces esa es la solución definitiva es es que espero